No dice nada, no puede defenderse, disculpe, pero creo que no lo entiendo, se lo explico de nuevo, y límpiese los oídos que no lo voy a repetir, mi hija merece el loco, porque Danina llegó a casa toda afligida y triste, o no logró hablar con usted, o peor, o la enredó como lo ha hecho desde hace tiempo, jamás enredaría a Danina, desde que tuvimos ese momento especial yo, no pudo pensar en otra cosa, te cooperó, lo que pasó entre nosotros, me hizo sentir más hombre, pero que atrevimiento, usted sabe que es un caso de vida o muerte, lo sabe, claro que lo sé, le di una nueva vida a Danina, pues asuma las consecuencias de eso, que cree usted que debo hacer, hable con mi hija y resuelva esto lo de vida sea una bendición, y no un castigo, ya no quiero enfadarme con este asunto pensé que habías ido a trabajar, si fui, Rafa me mandó a casa, preocupada por el niño por lo que mi padre hará, ¿por qué? salió diciendo que iba a resolverlo todo con el padre de mi hijo, y eso no es bueno, tu padre solo quiere ayudarte hija, él puede echarlo todo a perder madre, ¿por qué? tienes el padre a fin de cuentas hija, dime por qué así te puedo ayudar, nadie puede ayudarme, me arrepiento tanto de lo que hice, si tú supieras, te equivocaste, pero también el hombre que se acostó contigo, ¿qué será de ese niño sin su padre, y qué será de ti? Todo lo que dije no fue suficiente, quieres entrar en detalles, porque te crees mejor que yo, mírame, ahora mírate, no, ahora entendí, ah, qué bueno para ti, tú juzgas por la apariencia, por eso eres tan vacía, un bello vaso decorativo sin nada adentro, ya te dije que me respetes, ahora conoceré tú, la mujer que destruye lo que la amenaza, que tiene que arreglarse mucho para no parecer un pozo de inseguridad, yo te amenazo tanto así, nadie, tú me amenazas, ama, tú no eres nadie, no pasas de una mujer insignia, yo no me alimento de sobras, ¿de qué estás hablando? Pues tú robaste el hombre de una mujer a la que dices que desprecias, te vas a sujetar a ser otra esposa más en su vida, no te estás valorando, ama, no, si de veras crees en todo lo que dices, no habrías engañado a tu tío tantos años, al hombre que más te ayudó, no habrías ido en contra de las creencias que representas, ¿y por qué razón? Por amor, ¿o era para probarte a ti misma que eras mejor que yo? Yo no me creo mejor que nadie para juzgar a otros, porque sé quién soy y en lo que creo, ¿tú crees que puedes ser? Debió ver la audacia de esa mujer, señora, recriminándome por amar a Tare, como si sus creencias valieran un grano de arena. La mujer logró herir tu orgullo de una manera que no esperaba nadie. Ah, me sorprendió, pero esa tonta no me derrumbará. Yo también tengo mis armas, y esta guerra está comenzando. Admiro tu garra, Nari, pero no te dejes amargar por alguien tan despreciable. Es cuestión de una mujer, ¿cuál de las dos es más fuerte? Trato de calmarte, pero confieso que me gusta verte así. Como reina furiosa, determinada, dispuesta a todo para vengarte. Amad me perturbó, pero fue un susto pasajero. No, no utilice ese odio, Nari, usa ese odio. Si esa cretina te dio en el fondo, hace su vida un tormento. ¿Eres capaz? Eso es lo que voy a hacer. Amad me conocerá de verdad ahora. Toma, hija. Esta infusión te va a calmar. Pueden estar tranquilas. Le di una sacudida al padre de mi nieto. ¿Estás loco? ¿Peleaste con el tema a nadie? Soy tu padre, tengo derecho. ¿Qué le dijiste? Primero se hizo el desentendido. Luego, coloqué al sujeto en su lugar. ¿Y le dijiste del embarazo? Aún no. La que debe decirle eres tú. Pero si, le digo a todo el mundo, en toda la ciudad. No, no, por inana padre, no hagas algo así. Hija, hija, cálmate. ¿Y mi vergüenza? La mayor vergüenza es de él, te hizo un hijo. Debe casarse, su pena de muerte. ¡Charul! ¡Pepa, vaya! No intente suavizar la situación. Para organizar la noche. Vaya, vigila bien a esta muchacha. ¿Por qué tanta prisa, Nadie? Todo esto, Tari. Calma. Todo está bien, aclaramos todo con Amad. Tenemos tiempo para preparar la gran fiesta que tú mereces. Además, tu tío está en ese estado. Está vivo. No es motivo para celebrar. ¿No querías que tu tío oficiara la ceremonia? ¿Puede esperar a que mi tío se recupere totalmente para casarnos? Yo no sé si eso tardará una luna o un año. Nos vamos a casar ahora. Y quiero que todo Ur sepa eso. ¿Ya tienes miedo, Mudo? ¿Ahora qué te pasó a ti? Es mi disfraz de guerrero. Esconde eso, llamas la atención. Tenía que traerla por si vemos algún monstruo. Ah, y tengo mi amuleto de Ereshkigal. Bueno, ¿y ahora? Primero, tú estás muy limpio. Se ve que eres hijo de alguien importante. Ya, basta con eso. Mucho mejor. Bueno, vamos ya. Espera. Un soldado podría reconocerme. Consigamos transporte para cerrar la puerta. Tú eres odioso, pero listo a veces. Debo reconocerlo. No fastidies. Pasando el muro, saltamos de la carreta y vamos a la caverna. Creo que es el camino. ¿Crees? Vamos. 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 Gorik. ¿Podemos hablar? Estaba de salida. No voy a quitarte mucho tiempo. Disculpa que venga así, sin avisar. Dices que no me vas a quitar tiempo, pero veo que me vas a enredar. No, no, jamás, jamás. Si vas a hablar sobre aquel día, yo estaba con la cabeza en la luna. No recuerdo... Recuerdo todo, Tanina. Sé que al principio no fue agradable. Pero hubo una parte buena al final. Para mí así fue. Fue haberte conocido. Estoy agradecida porque salvaste mi vida. Pero la verdad ahora tengo que arreglar una vez. No me puedes ayudar. ¿Qué puede ser más urgente que nosotros? Porque digo, hablar del día que cambió nuestras vidas. La mía no cambió mucho. Soy muy sincera. Tanina, no he podido dejar de pensar en ti. Tengo muchos deseos de que... Otro día me cuentas esto, Guri. Tanina, así me dejas muy confundido. Y yo no quiero más confusiones. Ya hay muchas en mi vida. Tanina. ¿Qué cara es esa? No puedo entender a las mujeres. ¿Hablas de la hermana de la dueña de la taberna? ¿De quién más? Quisiera que Danina fuera mi esposa. Pero no entiendo lo que ella quiere. El padre exige que actúe, pero la hija parece rechazarme. Entiendo. ¿Sí? Las mujeres son así. No saben lo que quieren. ¿Qué crees que debo hacer para ayudar a Danina a decidirse? Para mí. Quiere más a Tenimos. Te está probando. Dale lo que ella quiere. Y bajará a la guardia. Ya lo verás. Parece que todos los de esta familia tienen problemas. ¿Ni se puedo ayudar? Soy bueno para dar consejos. Habla. Confía en tu suegro. ¿Problemas con mi hija? Sé que ni Dana puede ser difícil. Por su cara creo que acerté. Sí, necesito quitar un peso de mis hombros. Pues compártelo. No, no quiero que usted se decepcione tan bien, Sharur. Ahora ya me estás preocupando. Todavía más difícil convivir con su hija. Compartir la cama año con año. Exige cierto ahínco. Creo que llegué al límite con su hija, Sharur. Por los dioses, eso es grave. Ni Dana siempre me humilla. No puedes dejar que eso pase a Sabia. Imposible. Sí, conozco bien a mi hija. Sé que ella no es nada fácil. Pero recuerda que también eres padre. Piensa en Reduana. Todo hombre de respeto debe pensar en sus hijos antes de romper un matrimonio. Hasta en los que... ¿De qué está hablando? No, yo no engañé a su hija. ¿De qué están hablando por ahí? No, de nada. Están aquí para trabajar. Hay gente que quiere comer y otra que quiere pagar. No, 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 no. Espera. Tengo que confirmar algo contigo. ¿Hablaste con nadie? Veo que la ex sacerdotisa te dio la primicia. ¿Qué quiere ahora, Tare? Ya. ¿Será que no ves lo que estás haciendo con tu familia? Apenas esa mujer puso los pies en esta casa y ya quiere tomar las riendas. Decidir cuándo y cómo se va a casar contigo. No es así, Amato, no es así. Está muy abatida por el accidente. ¿Realmente es eso? ¿O ella siempre fue así? ¿Y ahora que tiene lo que quería se impondrá aún más? Pues prepárate. Pero nunca, nunca olvides que fuiste tú quien trajo ese problema a nuestro hogar. Yafa, ¿ya viste a los niños? No. Solo espero que no den más problemas. Después de ese susto, aprendieron. Aún así, no podemos descuidarlos. Ve con Amu y Lamasí, fídeles que los... No quiero más sorpresas desagradables hoy. ¿Cree que... ¿Matrimonio? Él tiene razón. Vas conquistar y convaleciendo del accidente. Son disculpas, gran reina. Pretextos para obstruir la ceremonia para que Amate esté conforme. Y por lo visto vas a insistir en casarte cuanto antes. Viendo caer fuego del cielo. Espera. Hace cinco años me entrego a ese hombre y neno escondiendo nuestro amor de todo el mundo. Tomando cosas para no embarazarme. ¿Sí? Tienes razón, Adi. Mereces tu recompensa. Te ayudaré. Haré una recepción en la noche en el palacio para homenajear. ¿Bion? Hoy invitaré nobles, sabios, sacerdotes. Y ahí tú vas a hacer prisión a Tare para que anuncie su unión ante la nobleza. ¿Qué tal? Es fantástico. Tare ya no puede disfrazar lo que sentimos. No tiene ser delicado. No te puede rechazar nadie. Y frente a todos es perfecto que me dé su apoyo. Que refuerce sus intenciones. Y después de eso, el pastor que se hizo noble no podrá echarse para atrás. No querrá que los poderosos de Ur vean que es una persona que no cumple lo que promete. ¿Vecto? Sí. Esa recepción. ¿Usted daría eso por mí? Pero claro. Sería un placer. ¿Sabes que me gustan las fiestas? Gran reina, muchas. Muchas. No sé ni cómo agradecerle. ¿Cómo sabes que es la caverna maldita? Sí. No. ¿Es la caverna maldita? La he visto cuando me ha traído a mi padre a casar. ¿Puedes entrar? Porque yo primero. ¿Qué? ¿Tienes miedo ahora? No. Pero tú tienes espada. Tú primero. Monstruo. Matarlo a gritos. ¿Vamos juntos? Gracias, Raúl. No. 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 Tío, me duele verte así en esta cama, tan vulnerable, Arte, aprecio tanto tus consejos, sé que soy egoísta y estás luchando por tu vida. Pero me voy a casar. Después de tantos años parece un sueño. Pero él quiere esperar a que tú despiertes. Por lo visto esperaremos. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Señor Sarur. Bueno, aclaro todo con mi hija. Saben, lo intenté, pero Danina no me dejó hablar. Además me trató mal. ¿Qué quería? ¿No conoce a las mujeres? ¿No te dije? Lo importante es que fue arreglarse con ella. Ahora es cuestión de tiempo. Conozco a mi gente. Sé que debe hacer para agradar a Danina. Haré lo que me mandé. Primero hablar con, pero con voz suave, ¿entiendes? Llévele un regalo. Cuando vaya a mi ciudad, me diré eso. Llévele un regalo. ¿Ya te rindes? No, pero no vamos a ver nada. Volvamos después con una antorcha. Ya estamos aquí. Ahora vamos hasta el fin. No, ve tú. Yo voy por una antorcha. Vuelvo después. ¡Trapé! ¿Quién eres tú? ¡Un polvo de la caverna! ¡No te acerques! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aca se quede un maldito! ¡Aca se quede un maldito! ¿No les dijeron que este lugar es peligroso? ¡Dejono del paz! ¡Ábrame, rápido! ¡No hice para llamar al rey de mi pueblo! ¡Aca, los dos! ¡No diez escapa de aquí! ¡Dob les va a enseñar que es tener miedo y de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Antes de perdernos en meras conjeturas, deberíamos y ver en los hechos, qué va a suceder con Kisare. Para quien vivía en pie de guerra con el sumo sacerdote, tú me pareces muy preocupado por la salud de él. Nuestras diferencias ante la falta que nuestro gran sumo sacerdote nos puede hacer. Nana, necesito un representante capaz de cumplir todas sus obligaciones por el bien de Ur. Con permiso. Señor, la señora Nadia avisa que el sumo sacerdote ya despertó. ¡Excelente! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sale? ¿Sabes quién? Calma, calma. Tranquilo, tranquilo. Calma ¿Puedes hablar? ¿Mi tío perdió la voz? No puedo decirlo aún Draño balbuceó unas palabras En cuanto despertó de la cirugía ¿Entonces por qué no habla ahora? Calma, Kisari Los dioses nos van a ayudar Calma Tranquilo, Kisari Eso Debes tener paciencia Eso Un paso a la vez Me da muchos ojos Vamos a hacer más ofrendas a Nana Hasta que vuelva su voz como sacerdote Pero ¿Dónde está Morabi? Él sabe que despertó Claro Estábamos juntos cuando Gemesha dio la noticia Ya debía haber llegado Excelente noticia sacerdotisa Los sacerdotes querían que el rey supiera cuanto antes Con su permiso Parece que quité un elefante de mis hombros Kisari despertó Y Mergal tendrá que esperar un poco más Para llevarse al sumo sacerdote Estaban de tu lado Escucha a tu mujer Y basta de inquietarte sin motivo La señora Nadie quiere que avise a todos Estoy muy feliz Visitaré al sumo sacerdote en cuanto me lo permitan Hay que celebrar esta maravillosa noticia Tus hijos no han vuelto a casa Y tú piensas en celebrar ¿Y mis hijos? Nada, Amad Arán y Abraham desaparecieron Buscamos por toda la ciudad No es posible otra vez ¿Y qué hago ahora? ¿Pero por qué tanta preocupación también? Son juegos de niños Luego lleguen tendrán el castigo que merecen ¿Listo? ¿Satisfecha? ¡Satisfecha! 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 Cálmate. Tu molestia no ayuda en nada. ¿Y tú ayudas en algo, Isisim? ¿Dónde está mi hijo? ¿Quieres ayudar? ¡Manda a estos dos a la horca! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo de ellos! El príncipe es listo. Los engañó a los dos. ¿Se escapó? Así, Lilith. ¿Eh? Solo así. Pues tanta incompetencia. ¡Merece la muerte! ¿No estás de acuerdo, gran rey? ¡No! Yo creo que la sierva y el soldado serían más útiles ayudando a buscar a Ninsin. ¡Un rey misericordioso! ¿Cuándo no sabe el paradero de su propio hijo? Ninsin debe estar en uno de sus locos planes. Mañana veremos un jarrón quebrado o las plantas del jardín arrancadas. Sí, claro. Claro, claro. Ahí están, sí. Pero yo tengo una recepción para nadie ahora. ¿Qué es? Sin saber si mi hijo está vivo. Es eso. Yo exijo que encuentren a Ninsin. ¡Es una orden! ¡Vayan! Oyeron a la reina. Cuanto antes mejor. Vayan, vayan, vayan. ¡Vayan! Ustedes también. Ustedes también. Busquen en la escuela de los escribas. Pregunten a los al palacio. En los cuartos, en los corredores. En la terraza, en el tejado también. Exijo que encuentren a mi hijo. ¡Vayan, vayan! ¡Ves! Calma. ¿A dónde vas con tanta pesada? A buscar a Ninsin. Él desapareció. ¿Qué? Vamos, rapido. ¡Nos esperan! Confieso que me tomó por sorpresa. Lila, en un tronar de dedos, organizó para hoy en la noche un banquete en el palacio. Y el motivo de semejante celebración solo puede ser la recuperación de nuestro sumo sacerdote. Tu voluntad por mejorar no se enorgullece mucho, Kisari. Eso solo prueba que los dioses nos... Necesitamos de tu ayuda, amigo. Queremos entender lo que sucedió. ¿El sumo sacerdote recuerda el accidente? Si puedes recordar alguna cosa, parpadea dos. No es posible que no tenga ninguna noticia de dos. Ya debería haber vuelto con alguna información. ¡Manda a alguien a buscar! No es necesario. Aquí estoy, sumo abum. Ya era tiempo. Conseguiste la información que necesitaba. Tengo una cosa. Mucho mejor. Una gran sorpresa. Me gustan tus sorpresas, Doh. El príncipe. Y uno de la escuela de escribas. Eso es lo que yo llamo una excelente sorpresa, Doh. Yo soy Nimsen. Responderán ante mi padre. ¿De qué se están riendo? ¿De ti? ¿Crees que les vas a dar miedo a estos hombres diciéndoles quién eres? Ellos te atraparon porque eres el príncipe. Devuélvanme pronto con mi padre y tendrán un castigo suave. Exijo respeto. ¿Respeto? Pero no canses mi paciencia. Si quieres volver a casa vivo y entero. Buen trabajo, Doh. Buen trabajo. Vamos a comenzar a negociar con Nur. ¿Negociar qué? ¿Mi libertad? Mi padre es rico. Pagará lo que pida. Haz todo lo que puedas. Invoca a los dioses. Pero este hombre no puede morir antes de decir lo que sabe. Vas a perder mucho más que informe. General. Parece que Nergal va a tener que esperar un poco más por mí. ¿Qué más pierdo si te mueres, amorita? ¿Crees que mi hermano va a esperar eternamente a mí? ¿Qué quieres decir con eso? Las memoritas... Siempre respondemos con la misma fuerza. Cuídalo. Y manténlo vivo. Vámonos. Debo informarme mejor solo. Buenas noches, Iván. Buenas noches, sacerdotisa. Nana hizo que el sumo sacerdote despertara. Estoy muy feliz. Es verdad. Estamos todos muy aliviados. ¿De casualidad vio al sacerdote Morabi? Sí, hace poco. Estaba saliendo del templo cargado de cosas. No lo sé. Pero lo voy a descubrir. Disculpa, 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 disculpa. ¿Cómo es? Morabi. ¿A dónde vas con tanta prisa? Danina. ¿Gurik? Danina, acepta este humilde presente. ¿Para mí? ¿No te gustó? No, no es eso. Yo no sé si puedo hacer... Por favor, no te resistas. Creo que no hacemos lo correcto. Lo incorrecto sería estar separados. ¿Gurik, qué placer? Señor Sharour. Veo que seguiste mi consejo. ¿Ustedes se conocen? Claro que conozco al oficial Gurik. Que todo salió bien. Danina es una mujer difícil. Tal vez este sea uno de los motivos por los que me enamoré de ella. ¿De qué están hablando? Una de las mayores virtudes de un hombre es saber corregir sus errores. Y Gurik sabe hacerlo. ¿Cerro? Queriendo bromear en todo momento. Es un gusto. Es un gusto, Gurik. Bueno, voy a dejar solos a los tórtolos. Mientras tanto, le cuento a tu madre para preparar el matrimonio. Padre, padre, espera. Entonces... No, no es nada de lo que estás pensando. No. Son ofrendas. Voy a agradecer a los dioses por la recuperación de Kisari. Pero el Sigurates para el otro lado. Necesito bañar las ofrendas en las aguas del río Éfrates. Yo sé que es una excentricidad. Pero el Éfrates también es fértil, gracias a Nana. Por lo tanto, las aguas son sagradas. El otro día purifiqué las ofrendas. Antes fueron atendidas con una rapidez nunca vista. Bueno, si eso te funciona. Pero mejor deja eso para después. Estamos acompañando la recuperación de Kisari. Y tu presencia es importante, Moraví. Claro. Vamos. Y que unos malos se llevaron a Brambia, Nimsin. ¿A dónde? ¿Qué hombres malos? ¿Qué malos? ¿Dónde está mi hijo? Habla. Dímelo. Habla. ¿Dónde está mi hijo? Dime. Dime. ¿Van a tener? No pueden hacer eso. Habla. Mi hijo, los malos son enemigos. Me gusta mucho el estofado de él. Su padre es un noble importante. Se volverán ricos si lo entregan vivo. Qué pena que lo de ustedes. Ahora el general iba de mi aposento y oye mis conversaciones. ¿En serio? Repite lo que dijiste, Nila. ¿Quieres que lo repita? Yo dije que aun creyendo que es tu hijo, el príncipe es la verdad. Voy a decir. Por los dioses. Dino ya antes de que pierda la cabeza, Danina. Ya dijo que nos va a decir ya. Ah, ¿sí? Fue más fuerte que yo. Muchos años de convivencia. Fue lucrándome. En cuanto supe, ya estaba enamorada. No te vayas por los amos. Dilla al nombre del miserable. Tare. Tare es el padre del niño. No te vayas por los amos. No te vayas por los amos. Hasta luego. Spera. Hôm nay tràn trên phố. Nắng ngựa vàng ương tươi. Hình như thu vừa chạm đến trời xanh. Bất gà. Ôi mà xanh. Như ngọ. Yeah. Hồ thu ấy mất. Em gọi về hương hoa sữa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!